Vamos a estar ahí en La Llave, que es un hermoso escenario, un hermoso lugar. Cuatro artistas nos presentamos, Carla Pontillo, Maxi Cerati, Martín Caracoche y Marcos Cohen, que soy yo. Vamos a estar haciendo música propia, así que buenísimo eso. Una linda oportunidad para el vecino, para todos los que se quieran sumar a este lindo espacio que es La Llave. ¿Qué es lo que van a presentar? Sí, bueno, cada uno de los chicos, lo importante es que es música propia. Cada uno de los chicos tiene una propuesta diferente. Yo en mi caso el año pasado hice un álbum de piano, así que de composiciones propias voy a estar presentando algo de eso. Y parte también del EP que saqué este año, estoy sacando. Así que básicamente eso, canciones propias, diversas propuestas, muy interesantes la verdad. ¿Cómo viene este 2022 en lo personal en cuanto a presentaciones, Marco? Y afortunadamente bastante bien. Ojalá que siga así y se abra más, como siempre decimos. Bailoche tiene una historia de crecimiento muy de a poco, demasiado gradualmente en cuanto a la escena musical. Así que siempre estamos esperando nuevas oportunidades. Y en este caso Mueva realmente nos está dando una mano. Yo, por ejemplo, nunca pude tocar en La Llave hasta ahora. Soy nacido acá, no he tocado en la fiesta de la nieve, aprovecho de decir. Así que bueno, sería bueno que se siga abriendo el panorama con respecto a eso. Y esto suma a este tipo de presentaciones, en este tipo de espacios, ¿no? Sí, totalmente. Como digo, realmente es un escenario hermoso la llave, con muy buen sonido, muy buen lugar cálido. Así que los esperamos a todos. Bueno, repetimos entonces, este viernes, horario y lugar. Sí, viernes 15 de julio a las 21 horas. Las entradas se pueden adquirir ahí yendo simplemente unos minutos antes del espectáculo.